No merece la pena, por Dios, te lo juro que ya Se acabó ¿Qué tal tú por allí? Por aquí lo de siempre Están todos enganchados a algo, esperando un cambio que nunca viene Si el destino quiere, acabaré cargando con los cargos Ando dispuesto a estrellarme antes de que me fremen Vida autodestructiva, daros la soba Estilo es lo que os falta y claro, al que le falta roba A mi bola, a mi nora, a gira en mi noria, esta mierda es mi historia Aquí no lloran, se drogan y olvidan Guardo mi alma en una caja frágil de cristal Me voy sin resistar, idiota, no esperes que insista Saben cómo sueno, sueno, cómo deberían sonar Mi rap los perjora, lo toman como algo personal ¿Por qué será? Rapper, sale a hacer tu papel Tapará con ropa guapa el poco peso de sus trases Lo que quiere es pasearse entre trases Sé que somos de los que estarán cuando todo eso se pase Trascacielos de Manhattan, esclavas de plata Diecinueve enchantas, ambiciones del hombre, sangre derraman Yo busco la tranquilidad al alma, haré sonar la alarma Hay verdades en las que no te reparan Se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!